Delicada situación de orden público afronta Nariño, la Cosa Pacífica registra varios homicidios y afectaciones automotores. Plan especial de seguridad anuncia la Policía Metropolitana de Pasto para la temporada de fin de año y carnavales. La Procuraduría General de la Nación ha sin llamado al Gobierno Nacional a cumplir con el Acuerdo de Paz con la ASPAR. La Alcaldía de Tumaco cerró la zona del desaparecido Arco del Morro para turistas. La imagen del día desaparece el emblemático Arco del Morro en la playa más visitada de Nariño. La Alcaldía de Pasto entregó incentivos económicos a los integrantes del Consejo de la Juventud. Organizaciones sociales e internacionales entregan kits de ayuda a mujeres integrantes de la comunidad indígena Agua. El gaula de la Policía Nacional alerta sobre el aumento de las llamadas extorsidas en Nariño. Fuerte golpe de la Armada Nacional a estructuras del narcotráfico en la Costa Pacífica. Llamado de atención de la Defensoría del Pueblo ante el hacinamiento presente en las URI de la Fiscalía. Obras por impuestos. La propuesta de la Secretaría de Hacienda de Pasto en los últimos meses del actual gobierno. La Secretaría de Tránsito adelanta trabajos de señalización en varios sectores de Pasto.